Ya está conectada con nosotros a través del Zoom, Andrea Carrión, vicerectora subrogante del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Con ella vamos a conversar respecto a esta convocatoria para los municipios para que puedan presentar proyectos de buenas prácticas en temas de innovación en la gestión pública. Antes de ir con el desarrollo y conocer más acerca de esta iniciativa, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a los micrófonos de la radio. Buenos días, muchas gracias. Saludos a la radio audiencia de Voces en Acción y a la radio de la Asamblea Nacional. Un gusto saludarles. Gracias a usted por estar con nosotros acá en los micrófonos de la radio de la Asamblea Nacional. Para que nos cuente en qué consiste básicamente esta convocatoria, ya está en vigencia la convocatoria, ya hay municipios que están participando, ¿qué es lo que se conoce hasta este momento? Claro que sí. La convocatoria a buenas prácticas locales de innovación en la gestión pública municipal es dama en realidad a los equipos técnicos de los municipios, pero también a las autoridades locales, a los directores de las empresas públicas municipales o a los representantes de consorcios y comunidades a presentar buenas prácticas, a experiencias ejemplares que nos ayudan también a conocer y reconocer el trabajo que se realiza a nivel local, a nivel territorial, para mejorar la calidad de los servicios públicos y generar también entornos habilitantes que nos permitan acercar a los municipios, a la ciudadanía, a la administración pública, a las necesidades de los ciudadanos. ¿Cómo estamos en gestión pública si se puede hacer un balance, una valoración respecto al trabajo que se desarrolla gobiernos centrales, gobierno nacional, todo lo que implica la gestión pública? El cambio de la normativa a raíz de la Constitución de Montecristi, la aprobación de leyes como el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, de Autonomías y Descentralización, la COTA, o la Ley Orgánica de Uso y Gestión del Suelo, la LOTUS, generaron muchas demandas para los municipios. Esto es una labor que se realiza desde la Asamblea Nacional, pero que luego tiene unas concreciones en términos no solamente de la asignación de las competencias y responsabilidades para los municipios, sino también de las demandas para ir mejorando la administración municipal en esos servicios para que los municipios sean más dinámicos, más emprendedores, que puedan proponer programas y proyectos y que a su vez también tengan una relación más cercana con los ciudadanos, no solamente para la propuesta de iniciativas, sino también para la co-ejecución de actividades o colaboración en proyectos, o también para la rendición de cuentas. En este caso, lo que queremos es recuperar esas experiencias en los últimos ocho años. Estamos pensando en los últimos dos periodos de gestión de las autoridades locales y hasta hace dos años, en el inicio de la pandemia, que también obligó a los municipios a repensar y replantear cómo se daba esos servicios en los territorios. Algo que está vinculado con la gestión pública es los presupuestos. En los últimos días, en las últimas semanas se ha conocido, voy a hablarlo en el tema más global, me refiero a gobierno nacional, pero está vinculado también con los municipios, con los gobiernos autónomos descentralizados. Es la ejecución presupuestaria. No se puede ejecutar el presupuesto en la totalidad. Se habla de un 33 por ciento básicamente de la ejecución presupuestaria por las trabas, las dificultades que tienen. Y por ende, no se pueden aplicar esos proyectos que, de acuerdo a los municipios, están planificados desarrollar y ejecutar durante el primer año, el segundo año, el tercero, el cuarto año de gestión. Sí, justamente ese es uno de los grandes desafíos que tienen las administraciones municipales, es dar continuidad y garantizar resultados en los programas y proyectos o en la prestación de servicios que realizan. Si bien la convocatoria no enfatiza específicamente el presupuesto, sí es un criterio para la evaluación de esas buenas prácticas. Queremos aprender qué es lo que están haciendo ciertos municipios para aumentar la eficiencia, aumentar la eficacia, garantizar la ejecución presupuestaria y quizá a partir de esos aprendizajes llegar con propuestas concretas de mejora. Quizá en este punto quiero retornar a cuáles son las categorías de la convocatoria. Estamos trabajando en cuatro ejes, inclusión social y territorial, gobierno abierto, gobierno electrónico y gestión del talento humano. Pensando siempre en la innovación, en aquellos cambios que se han introducido en los últimos años de tal manera de mejorar la provisión de esos servicios, la atención a los ciudadanos, la rendición de cuentas, la incorporación de la tecnología y así también de alguna manera indirecta mejorar la ejecución presupuestaria. Algo que iba a destacar justamente es esta palabra innovación, innovación en la gestión pública. ¿Se puede ver actualmente que hay innovación o se plantea de ahora en adelante ir por ese proceso de innovación? En términos administrativos o de la administración pública, la creación de demandas ciudadanas, la identificación de necesidades por parte de los usuarios obliga a las empresas públicas, por ejemplo, a replantearse cómo se da la provisión de servicios de agua potable, de alcantaridado, de electricidad, de telefonía, de recolección de residuos sólidos. Y en algunos casos esa innovación viene por el lado de las plataformas tecnológicas, por el lado de las infraestructuras y los equipamientos, pero también puede venir una innovación desde los procesos, desde las formas de organización que permiten mejorar esos servicios. En ese sentido la innovación puede tener un espectro amplio. En esta convocatoria en particular estamos haciendo referencia a qué dos mejoras que se han introducido en los últimos años, es decir, no tiene una visión prospectiva, no son nuevas innovaciones, sino también una valorización del trabajo de las autoridades, en este caso salientes de los municipios que entrarán a una renovación también de liderazgos en el año 2023. Entonces queremos saber qué cosas sí se han hecho bien, qué cosas se deben mantener, qué cosas la ciudadanía tiene que defender porque son espacios ganados en términos de incorporación de sus demandas en los servicios que dan los municipios. Y con esta información que ustedes puedan recabar respecto a esta convocatoria para presentar estos proyectos, ¿qué es lo que permite hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Lo más importante de una convocatoria de buenas prácticas es la valorización y visibilización de esas experiencias, para que sea la propia ciudadanía y los equipos técnicos que reconociendo esas buenas prácticas puedan exigir su continuidad a futuro. Pero también buscamos mecanismos de intercambio horizontal, intercambio entre pares, entre colegas que trabajan en ámbitos similares y cabe destacar que esta convocatoria se realiza de manera conjunta entre el Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, la AME. Entre las dos instituciones buscamos también aprender de estas experiencias para crear líneas de asesoría técnica o asistencia, técnica especializada o programas de capacitación y formación que nos permitan también poner en la palestra estas experiencias. De manera subsecuente, también buscamos que Ecuador aparezca en otros espacios de difusión nacional e internacional, sobre todo de redes que piensa la administración pública y que muchas veces desde el país no hemos tenido la capacidad de mostrar, de visibilizar, por ejemplo, qué importantes los esfuerzos de recuperación tras el terremoto en el litoral ecuatoriano o incluso las innovaciones para superar las brechas digitales con el inicio de la pandemia y garantizar la educación o la conectividad en zonas rurales. Entonces, tenemos también estas experiencias y por eso trabajamos de manera conjunta con los rectores de la política pública, con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Telecomunicaciones, la Iniciativa de Gobierno Abierto de Presidencia o muy cercanos también con el Laboratorio de Innovación Ciudadana que actualmente lidera Cenecit. Entonces, buscamos ampliar también ese diálogo entre los territorios y las autoridades nacionales para generar, digamos, más conocimiento que nos permita tomar mejores decisiones. ¿Hasta cuándo se pueden presentar estos proyectos? ¿Hasta cuántos es obligatorio para los municipios? ¿No es obligatorio? ¿Es algo que es facultativo? Es facultativo, es una convocatoria pública, amplia, abierta, que requiere el aval de la máxima autoridad institucional. La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre y desde la próxima semana tenemos una serie de sesiones temáticas o webinarios sobre cada una de las categorías. Empezamos con innovación social y territorial, gobierno electrónico, gestión del talento humano y gobierno abierto. No solamente las autoridades y los equipos están bienvenidos, sino también aquellas contrapartes que buscan mejorar el quehacer de lo público y el quehacer de los municipios y en especial a nuestros asambleístas que están en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Ciertamente será un gusto también presentarles los resultados de esta convocatoria. Usted decía algo antes de finalizar, que se espera que Ecuador ya se proyecte, ya sea conocido, se forme parte de esas naciones que a nivel latinoamericano e internacional ya presentan este tipo de iniciativas. ¿Es porque Ecuador no las ha hecho visibles? ¿Es porque Ecuador no las tiene? ¿Es porque Ecuador recién está en proceso? Nos falta todavía y ese es un gran desafío, el sistematizar, organizar la información y proyectarnos hacia el entorno regional en América Latina e internacional. Entonces, por ejemplo, existen convocatorias a nivel de la Organización de Estados Americanos, la OEA, o el Consejo Latinoamericano de Administración Pública, que año a año piden que desde los países se presenten estas experiencias y con el acompañamiento del IAEN y del AAME queremos también visibilizarlas de manera conjunta como un esfuerzo país. Son ya las 12 horas con 47 minutos. Queremos agradecer por la información a Andrea Carrión, vicerectora subrogante del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Nos ha hablado y nos ha explicado respecto a esta convocatoria a los municipios para presentar proyectos de buenas prácticas en temas de innovación y de la gestión pública. Se trata de una iniciativa conjunta, nos ha dicho, entre el IAEN y la Asociación de Municipalidades del Ecuador y también nos ha hablado acerca de lo que se busca con estas iniciativas para fortalecer, por supuesto, las capacidades de cada uno de los gobiernos autónomos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias también a ustedes. Para despedirme solamente invitarles a que visiten nuestra página web donde pueden encontrar más información www.ian.edu.es y también les invitamos a formar parte de la comunidad académica de nuestra Universidad de Postgrado del Estado a través de la oferta que está disponible ya para todos ustedes con apertura en octubre de este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina